Podemos 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 como lo pasamos hasta ahora en este país. Bueno, me gustaría veros un pequeño ejercicio de imaginación, imaginaros un país diferente, un país que no hubiese corrupción, en donde la sanidad fuese accesible para todos, gratuita y de calidad, un país que no deja atrás a nadie, que cuenta con todos, un país inclusivo, un país donde hay una democracia real, donde realmente cuente con nosotros para tomar las decisiones importantes, sobre todo aquellas más importantes que nos afectan, un país con los derechos sociales bien fuertes, donde las personas cuando tengan un problema se sientan respaldadas por su estado y, bueno, a que te sepáis que a todos nos gustaría tener. Bueno, nosotros creemos que sí es posible, creemos que la sociedad española ya es madura, está capacitada y tiene la suficiente fuerza y madurez como para cambiar este país de una vez. Los suecos, los noruegos, los finlandeses, los suizos no nacieron así, no hicieron un gran país de la nada, lo hicieron poco a poco. Bueno, a nosotros nos toca dar el paso ahora, nos toca ponernos a la altura de las circunstancias. Vivimos en un país de emergencia social, en donde necesitamos a todos y a todas para cambiar esto. Bueno, nosotros en nuestro programa electoral proponemos cinco garantías, cinco garantías constitucionales, que aparezcan realmente en la Constitución y que sean cinco garantías de que un país nuevo, un país, el país ese que os pedía que imaginase, esté presente. La primera de estas garantías es la justicia universal e independencia. ¿Vale? La justicia debe ser gratuita, debe ser universal y debe ser para todos y para todas. No puede ser que solo unos pocos, en función de su renta o de sus capacidades, tenga acceso a ella. ¿Vale? Una justicia además que tenga medios y profesionales, que la gente realmente que trabaje en la justicia tenga medios, que esté informatizada. Es vergonzoso que en el siglo XXI, en la era de la comunicación, todavía tengamos una justicia que ni siquiera esté informatizada. Todo se hace en papel. Es vergonzoso eso. Y no solo eso, sino que además, ni siempre trabajan todos los profesionales o los profesionales que deberían, ni tienen todos los medios para poder hacer justicia. La justicia en España, ya está dicho, y por gente de reconocido prestigio, que está hecha para los robagallenas, ¿no? Para la gente que hace burtos, que no se puede escapar, digamos, de la tela. Es una tela araña donde se escapan los grandes. Realmente, solo se quedan atrapados en esa tela araña los pequeños. Es hora de cambiar eso. Es hora de cambiar. Es hora de hacer una justicia para los ladrones de guante blanco, para la gente que se lleva la pasta. ¿Vale? Esa es una de las garantías que queremos poner en la Constitución para que no vuelva a pasar y no lleguemos donde se ha llegado a este país en estos últimos años. Otra de las garantías que queremos poner es la democracia real. Queremos que se consulte con los ciudadanos. Que realmente los ciudadanos sean partícipes de las cosas que pasan en este país. ¿Vosotros os imagináis qué habría pasado si nos hubiese preguntado si queremos el aeropuerto de Colvera? Probablemente no lo tendríamos, ¿verdad? Seguramente no. Una democracia donde la participación sea lo primero. Donde se cuente con la gente. Donde haya una evaluación de las políticas públicas. Realmente, que la gente pueda evaluar si las políticas públicas están funcionando o no están funcionando. Que no se quede en un tejido en una quespa de cada uno de nosotros, en el vecino, en el bar o en casa. Otra de las garantías que queremos poner en nuestro programa es la desnavisación de la corrupción. Es vergonzoso a los niveles que ha llegado la corrupción en este país. La corrupción es un síntoma de la enfermedad que sufre este país. La enfermedad que llega a todos los niveles y es hora de cambiarlo. Para ello, la herramienta más poderosa que tenemos es la transparencia. La transparencia en todo. Tanto en los presupuestos que se manejan y que se realizan desde el Estado, como en los gastos que llevan aparejados la Administración. Tanto el gasto que generan las personas electas, como el gasto corriente de las propias instituciones. Es necesario, es completamente necesario que los ciudadanos tengamos conciencia y sepamos esa información. También, además, hay que hacer una verdadera separación de los poderes. Separación de los poderes legislativos, del ejecutivo y del judicial. Pero, además, hay que hacer una separación de dos poderes más. Dos poderes que han venido en el siglo XXI, que son la comunicación y el poder económico. ¿Vale? Realmente también hay que hacer una separación de esos poderes para que la democracia real sea algo real, de verdad. Otra de las garantías que queremos también plamar de la Constitución es la unidad de la diversidad. España es un país de países. España es un país plurinacional, donde la sensibilidad de las distintas zonas del país tiene que estar presente. Y eso tiene que ser un síntoma de una fuerza de unión. ¿Vale? Eso no tiene que hacer salidos deportados para el futuro. Habría que hacer sin miedo un referéndum tanto en la India, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Es algo que no se puede erudir ya a estas alturas de siglo. No solo eso, ya que se pariente. En la elección europea me preguntaron que qué pensaba sobre la separación de Castilla. Algo que me sorprendió, algo que me pilló un poco lejos, pero creo que en España hace falta preguntar a la gente. Hace falta preguntar mucho. Los cartageneros se quejan mucho de que quieren haber provincialidad. Bueno, pues yo creo que hay que ser pariente y hay que preguntar a la gente. No creo que eso vaya a ser un problema. Todo lo contrario. Creo que si lo hacemos vamos a salir reforzados porque todos quieren participar, pero quieren participar de un país mejor. Quieren participar de un país fuerte, de un país que cuida a su gente, de un país que realmente cuenta con la diversidad y aprovecha esa fuerza. La última de las garantías que queremos brindar en la Constitución es los derechos sociales. Los derechos, el derecho a la vivienda. En el artículo 47 pone que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Bueno, eso se ha quedado en papel mojado. Parece que ahora hay artículos en la Constitución que son de primera y artículos que son de segunda. Hay artículos de primera como es la propiedad privada. Sin embargo, la vivienda no es un derecho de primera, es un derecho de segunda. Pues creo que es un error. Hay que acabar con eso. Lo que hay que hacer es brindar los derechos constitucionales y exigir que se cumpla. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, el derecho al trabajo, a la alimentación, el derecho a un salario digno, incluso el derecho a la información. Tenemos todos esos derechos y hay que cumplirlos. No solo los derechos humanos, los derechos constitucionales también tienen que ser fuertes y tienen que estar brindados si queremos tener un nuevo país. Es alucinante los niveles de pobreza que se han llegado a alcanzar en este país. Más de 10 millones de personas están bajo el umbrero de la pobreza y de eso 2 millones más de personas viven en pobreza energética absoluta. Son cifras que no sonrojarían, la verdad, bueno, no sonrojan de hecho. Dicen que no hay dinero, que no hay dinero para brindar todos esos derechos, que no hay dinero para garantizar todos esos derechos. Pero bueno, rescate a los bancos y que los pagamos. El rescate a los bancos empezó por 45.000 millones de euros, va ya por 78.000 millones de euros y tiene un tope de 100.000 millones de euros que se van gastando poco a poco. Es decir, dinero para los bancos y para rescate los bancos sí hay. Pero el rescate para las personas no. Por eso nosotros proponemos el rescate ciudadano. El rescate ciudadano viene por oposición al concepto del rescate bancario. Eso viene del 15M. Las plataformas del 15M que salieron, digamos, del movimiento del 15M, acuñaron ese término. Acuñaron el término del rescate ciudadano a través de cinco puntos fundamentales. Cinco puntos que son la columna vertebral o que deben ser para un nuevo país. Estos cinco puntos que proponaba el 15M y del cual creo que nos tenemos que sentido orgullosos son el dinero público no puede ir a los bancos. Tiene que ir a las personas, a la sanidad, a la educación, a la justicia. Ahí es donde tiene que ir el dinero público. Las instituciones tienen que estar al servicio de la gente y no al contrario. No puede ser que uno vaya a las instituciones y siga encontrándose desamparado y más en la situación de emergencia donde está. Por tanto, tenemos que volver a poder entrar a nuestros ayuntamientos, a nuestra consejería, a nuestras instituciones de manera libre, sin ser cohibidas. Es decir, son nuestras casas y por tanto tenemos que adivinarnos de ellas porque nosotros las pagamos y la gente que está ahí está para ayudarnos, para servirnos. Otro de los puntos que proponaba el 15M y donde se acudió en términos de rescate ciudadano es garantizar la educación, la sanidad y la justicia, como ya hemos dicho. Cambiar la precariedad laboral. Es posible que haya gente que está trabajando y todavía siga siendo cómoda. Hay que hacer una distribución de la etiqueta urgente. Y por supuesto, como último punto en el que proponaba, era una democracia real ya. La democracia que tenemos no nos vale. Ha llegado a un punto en el que no nos sirve. No es un instrumento transformador. No es un instrumento que nos sirva para avanzar a todos y a todas. Y por tanto, a partir de estos cinco postulados se acude a rescate ciudadano. Y por eso nosotros lo hemos incorporado para nuestros primeros 100 días de gobierno. En esos primeros 100 días de gobierno nosotros vamos, digamos, a dibujar las líneas maestras. En esos primeros 100 días es donde se ven las necesidades y las preocupaciones que tiene un gobernante por su país. Y creemos que es completamente necesario hacer un rescate ciudadano para la gente que se ha quedado fuera. La gente lo pide. La gente pide rescate ciudadano. Es muy fácil hacer unos presupuestos donde se quede en un tercio de la población se quede fuera. Así lo hace cualquiera. Así cualquiera cuadra las cuentas. El peso de déficit, en fin, ese tipo de cosas, si te deja un tercio de la población fuera. Bueno, por tanto, tenemos que incluir a todos. Y por eso presentamos este plan de rescate ciudadano. Ese plan incluye varias medidas. Voy a dar solo algunas pinceladas de algunas de ellas porque también es bastante extenso. Y como he dicho antes, lo podéis consultar en la página web. No obstante, si alguno o alguien quiere preguntarme cualquier cosa, quiere parar o quiere hacer cualquier comentario, lo podemos hacer, ¿vale? No es necesario que yo esté aquí contándonos todo esto y vosotros podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? Levantáis la mano si queréis y hacéis cualquier pregunta. Y si no, al final, pues también lo podemos hacer, ¿vale? Bueno, la primera de estas medidas de rescate ciudadano es un plan de modernización económica de desarrollo sostenible. Esto es, sobre todo, un plan estratégico energético nacional, de transposición energética, ¿vale? En donde la eficiencia energética sea la clave de este plan, ¿vale? Para ello vamos a tener que modernizar y modificar para que la eficiencia sea un punto importante, o sea, un punto claro, tanto en la industria como en el transporte o en la vivienda. Es evidente que tenemos que tratar ya de transportarnos de otra manera, más ecológica, donde el petróleo empiece a pasar a un segundo lugar. En la industria, los costes energéticos son una de las lacras que tiene aparejado nuestro sistema industrial, ¿vale? Y, por tanto, tenemos que modernizarlo. Y otro, la vivienda. Nosotros llevamos una propuesta para el plan de transposición energética en cuestión de vivienda. Llevamos, pues, la propuesta de la rehabilitación de 200.000 viviendas al año, durante los cuatro años. ¿Vale? ¿Qué nos va a permitir esto? Esto, por empezar, nos va a permitir reducir el consumo de las viviendas a un 80% de su demanda. Eso, por un lado. Por otro lado, nos va a permitir crear empleo verde y hacer una reconversión de toda la construcción, de todo ese sector de la construcción tan importante en nuestro país, que ha sido, que representa, y darle salida a toda esa gente que se ha quedado estancada en el país. Es la manera de hacer este país que crezca con un desarrollo sostenible. La segunda medida que llevamos en este plan de rescate de ciudadanos es la recuperación de los fondos públicos y el rescate fiscal a las personas. Esta medida tiene dos vertientes. Por un lado, devolver a la arca pública todo el dinero que se han llevado, a través de un plan de fraude fiscal. Tenemos que combatir el fraude fiscal, que es ya una aracra en este país. Una reforma fiscal que sea progresiva y expansiva. Esto es, que el que más tiene, más pague. No puede ser que lo que menos tenemos, al final acabemos soportando al Estado y la gente que más pasta tiene, que realmente es la que se lleva el dinero, la que es el fraude, la que tiene ingeniería, se vaya a las rositas de este país pagando un 3% o un 5% de sus impuestos. También tenemos un plan de rescate en igualdad. Es imposible salir de esta situación si no sumamos todos. Y eso implica también que las mujeres tienen que estar presentes en esta salida. La brecha salarial en este país es de vergüenza. Es del 19%. Pero en nuestra región ya alcanza gotas alucinantes. En la región, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres llega al 27%. 27% es en esta región, que es una de las más pobres del país. Y somos el segundo país de la Unión Europea en desigualdad. Por tanto, no habrá salida si no hay un nosotras. Si no contamos con ellas, no habrá salida en esto. También llevo una propuesta de los permisos de paternidad y de maternidad transferibles. Es decir, la gente que esté trabajando, tanto hombres como mujeres, tiene que tener el derecho de cuidar a su hijo durante la maternidad. Y sobre todo durante el infante y los primeros años. Y por tanto, tiene que ser para los dos. Y de manera transferible. No puede ser como esta hora, que se elija entre un hombre o una mujer quien es el que coge los permisos para cuidar a su hijo. Por supuesto, el rescate de la salud. Hay que hacer un plan de rescate de salud, porque si no, es imposible. Un pueblo sano y un pueblo fuerte. La asistencia médica tiene que ser para todos. Para la gente que está sin papeles también. Para la gente que se va. Para aquellos exiliados económicos que viven fuera. No puede ser que a los tres meses pierdan su tarjeta de sanidad. Y tenga que ponerse a trabajar y conseguir un contrato para poder reactivar otra vez su tarjeta. Por supuesto, no habrá salida si no hay un rescate a las pymes y a los autónomos. Por tanto, nosotros llevamos varias medidas en ese sentido. Los autónomos no pagarán cuotas si los beneficios que tienen no llegan ni siquiera al salario básico mínimo interprofesional. Y además, deberán pagar en función de lo que ingresan. Nada de las cuotas fijas, nada de tú pagas y después vemos qué hacemos, si puedes seguir con tu negocio para adelante o no. Creo que eso se tiene que acabar. Un plan de rescate democrático de libertades ciudadanas, donde derrogaremos la ley Mordaza. Es una verdad que es impresionante que haya aprobado una ley de esas características, en donde los ciudadanos ya ni siquiera podemos expresarnos. Y, por supuesto, eliminación de los privilegios de los cargos electos. No sé si conocéis, me imagino que sí, porque estamos hartos a decirlo. Que los cargos electos de Podemos cobrarán solo tres veces el salario básico mínimo interprofesional, tres veces el SMI. El resto del dinero estamos obligados a donarlo al partido, porque no podemos renunciar a cobrar. El partido gestiona el 50%, y el otro 50% va dedicado a una actividad que se llama Impulsa. Es un programa en donde toda la ciudadanía, tanto de modo individual como asociaciones, pueden participar con sus proyectos, donde se vota en un lugar abierto, y donde la gente decide qué es lo que se hace con ese dinero. Y llevamos también una medida que se llama el Plan 25, Plan de Emergencia Ciudadana. Es un compendio de muchas cosas que os he dicho, ¿vale? Para, si en los primeros 100 días tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra hoja de ruta, antes de empezar esos primeros 100 días, aplicaremos este Plan 25, que es el Plan de Emergencia Ciudadana. Este plan lleva como punto fuerte, lleva el rescate energético, que ya lo hemos dicho, el de garantizar el suministro básico de luz, agua y gas. Es suministrar el mínimo vital para poder vivir. El Estado tiene que hacerlo. Estamos en condiciones de poder hacerlo. Así que, es cuestión de voluntad política. La derrotación del Real Decreto 900-Bata-2015. Es el llamado Impuesto al Sol. Pero el Sol es impuesto en un país como el nuestro. Y en una región como la nuestra, aún más. Nuestra región es la región que más radiación solar recibe de toda la Unión Europea. El plan de rehabilitación de la vivienda integral, que he dicho antes, las 200.000 viviendas al año, que se van a rehabilitar en la vertiente de ahorro energético, que calculamos que aproximadamente tendrá un ahorro de 700 euros por vivienda, que dice pronto, al año. Un plan de renta garantizada, en donde todas las personas que no reciben ninguna prestación y que no tienen trabajo, recibirán 700 euros. Dicen que no se puede, que eso es demagoje, que de dónde vamos a sacar la pasta. Bueno, en España hay comunidades autónomas que lo tienen. Asturias es una comunidad que tiene la renta básica de inserción, hace ya tiempo. Y que yo sepa, Asturias no se ha... Sí, lo que pasa es que no la tienen al mismo nivel. Ellos la tienen más baja. Creo que Andalucía anda por los 426. Y la otra anda un poquito más, pero no llega a los distintos. La que más alta lo tiene creo que es Asturias. Identificar el tema de los salarios. ¿Vale? Las personas que estén trabajando con un contrato de 8 horas y no lleguen a los 900 euros, el Estado va a asegurar que esas personas cobren como mínimo 900 euros por el derecho de estar trabajando. También queremos subir el salario máximo mínimo interprofesional. Queremos que en los dos primeros años llegue hasta los 800 euros. Y al final de la legislatura nos gustaría que llegase a los 950 euros. También llevamos un plan de pobreza cero. Tenemos que erradicar la pobreza. En España hay 770.000 familias en pobreza extrema. No tienen nada, absolutamente nada. Tenemos 4 millones de viviendas vacías. 4 millones de viviendas vacías, que se dice pronto. Pagadas por el Estado. Están en el chalet. Un banco, el llamado banco malo, pagado por todos. También queremos poner los servicios sociales de cercanía. Nos comprometemos a que haya un centro por cada 20.000 habitantes, que se irá implementando progresivamente durante la legislatura. Es necesario que las instituciones más cercanas a la gente son dependientes de los ayuntamientos de servicio. Y excepto la gente. Son ellas las administraciones de proximidad las que van a tener que gestionar estos servicios. Y por tanto, de que al Estado se le prestará la máxima cobertura. Y por último, un plan de estímulo a las actividades artísticas. Queremos crear el estatuto del artista, en donde se tenga en cuenta la fiscalidad progresiva y de manera flexible. Porque la gente que trabaja en este medio, no siempre, ni a lo largo de todo el año, recibe o tiene la misma capacidad adquisitiva. Por tanto, se va a hacer un estatuto que adapte las necesidades de los artistas, ¿vale? Y de los profesionales del arte, a las condiciones que realmente tienen. Bueno, como... Este es un poco el resumen del plan de rescate ciudadano para los primeros 100 días. ¿Vale? Ahora lo que procedía era que hablásemos de la despenalización del cannabis. Pero si queréis, un poco lo que podemos hacer es comentar o decir, si queréis decir algo, sobre... Si me queréis comentar algo sobre tanto el programa o sobre el plan de rescate. Y después si queréis pasamos a hablar del tema del cannabis. Aunque me imagino que todo esto, pues me imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis. Incluso lo tenéis clarísimo. Me imagino que es por eso que no hay tan muchas preguntas ni muchas interlocuciones. Porque creo que es algo de sentido común. No planteamos nada radical, nada bolivariano, como dicen, ni nada por el estilo. Entonces, para nosotros es puro sentido común. Es vergonzoso que todavía tengamos que estar pidiendo estas cosas en el siglo XXI. Bueno, gente normal, gente corriente, ha decidido empezar a cambiar algo. Dame un paso. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Sobre lo autónomo, que la cuota está hasta la primera, que es de 266 euros, que eso es una locura. Sí. Que ayuda a los emprendedores que tienen que gastar 7.000 para que te deis, porque yo estoy informándome en el info, en la proe, en la proe. O sea, yo... Es pergonzoso. Es pergonzoso, no te dejan entrar en el dedo. Bueno, ya sabéis que nosotros en principio lo que queremos es, en este plan de choque, trabajar un poco, de momento, con lo que tenemos. Es decir, con la estructura del Estado que tenemos. Y por eso para paliar, por eso hemos dicho, que las pymes y autónomas que no lleguen a poder cobrar el salario máximo mínimo interprofesional, ese mes no pagan. ¿Vale? Y que pagarán en función de sus beneficios. Eso de momento. Pero el modelo que queremos es mucho más vicioso. Es un modelo en donde, cuando quieras emprender, no tengas que tener un capital detrás enorme para poder emprender. Sino que el Estado te pueda facilitar el emprendimiento. Y que después, vayas pagando poco a poco, conforme el negocio vaya avanzando. Y que el resto de Europa, hasta que no factura, no paga, o paga de 50, aquí es 50 euros si no has estado para durar hasta, durante cinco años mínimo, último. Si no, no te puedes acoger a los 50 euros. Que primero la queda de encima, hay que supresionar el Estado, tienes que pagar el IVA por delante y después cobrar bien. Es una reforma que va a costar mucho más trabajo con el sistema estructural que hay. Pero se puede hacer. No seríamos los primeros tampoco en hacer. En cualquier lugar de cultura, voy a he oído que el Partido Popular lo quiera bajar de 50 más 10 si gana la selección. Claro. Bueno, pues nosotros hemos dicho, y lo hicimos hace mucho, y nos lo hemos dicho a tres días de las elecciones, que queremos bajarlo al tiempo ahí dentro. Aunque el objetivo es, poco a poco, llevarlo hasta el 4, que es como lo tienen muchos de los países de la zona euro. ¿Vale? Pero bueno, a ellos ya sabes que se pone de moda, vienen las rebajas, y a veces pensamos que debería haber elecciones todos los años. Porque vamos, a este ritmo... Gracias. Porque aquí estamos hablando de trabajo. Yo quería comentarte, ya que ahora hay trabajos de San Mario Pinto, como paseador canino, creo que se llama. No, no, ustedes sabemos, pero paseando, no, no. Incluso gente que va por ahí como, con limpiacristales, el cubo, y limpianos cristales por los cales, ¿no? ¿Hay trabajo? Sí, claro, que el trabajo de San Mario Pinto, ¿no? De cubo. ¿Hasta qué punto podemos, pues, también, también legalizar un poco el tema de la gente que se aparta coches? No, también, para que la policía no haya, haga mucho bullying sobre ellos, mucho, mucho, ¿sabes? No, bueno, pues, ¿podría legalizar ese tema también para...? Mira, varias cosas. Primero, el tema de los aparcadores que has dicho tú, que me han podido que me preguntar. ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? Pues, lo primero, es que, con nuestro plan de mercado de ciudadanos, creo que lo corría para desaparecer de las calles. Entre otras cosas, porque la mayoría de la gente que está viviendo en la calle, aparcando un coche, es porque no tiene que llevarse la boca. No tiene nada, no hay absolutamente nada. No tiene nada, absolutamente nada. Habría que ver por qué han llegado hasta ahí. Pero en casa, es que, creemos que con el plan de rescate de ciudadanos, eso se acabaría. Eso para empezar. Pero voy un poco más lejos. Ojalá, ojalá. Voy un poco más lejos. No solo el tema de los aparcas de los cordillas, sino el tema de la regulación de los coches. La zona azul está prohibida por la Constitución. Es vergonzoso que hayan retorcido la legislación para poder encajarla dentro de los ayuntamientos. La zona azul es anticonstitucional y, por tanto, lo que hay que hacer es derogar esa ley y prohibir que haya zona azul. Porque, además, nosotros ya pagamos ese impuesto. Cuando vamos a pagar todos los años el sello del coche, casi el 50% de ese impuesto está destinado a aparcamiento. Por tanto, cuando vamos a hacer uso de ese servicio que ya hemos pagado previamente y pagado para todo el año, pagamos una tarifa plana encima, se vuelven a cobrar. Y, por tanto, es completamente anticonstitucional. Ya que la Constitución dice que no podemos pagar dos veces por el mismo servicio. Y eso es pagar dos veces por el mismo servicio. Y los sustancias que hagamos a la mañana, si ganara el coche... Que se puede, claro que se puede. Pues... La mañana en Cuba, toda esa gente que está marcando coche, que está buscando la vida, te iba a dar unas buenas vagas, ¿no? Hemos hablado de una renta básica de 600 euros. Para todas las personas que no estén percibiendo... Y eso, los derechos sociales. Por supuesto, vendrán acompañados de todo este plan de choque que hemos expuesto. No puede ser. Yo voy a poner mi voto. Voy a contestar. Yo también quiero hacer un comentario. que luego, con una Constitución laica, debiesen estar recibiendo un millón de euros al mes. Para sacos de madera... Pero los pobres son los mismos. No hay miedo a la vida. Los pobres son los mismos. No hay miedo a la vida. Los pobres son los mismos. Bueno, ya he dicho... Hoy voy a hacer una pincelada de algunas... Digamos, de las líneas generales de las propuestas de nuestro programa electoral. Entrar de lleno a todo el programa sería imposible. Pero lo que sí te puedo decir con respecto a eso es que nosotros llevamos... Al menos respetar la Constitución. España es un país laico. Lo importante es que hace una separación. La Iglesia... ¿Vale? Que la paguen los que son católicos. ¿Vale? Porque si no los musulmanes, los... Pues qué otros... Los budistas... Tendrían que tener los mismos derechos que tiene la Iglesia al recibir esas subvenciones. Que en cierta manera lo tienen cuando pueden hacer grupos de presión contra el político... Pues de su entorno más cercano, ¿no? Acabamos... Pensamos acabar con eso, ¿eh? Es decir, la separación de la Iglesia y el Estado es algo... Vamos... Ya hablé antes, en el siglo XXI, que todavía sigue existiendo. Por tanto, la Iglesia que se la paguen los católicos. En ese sentido. Y con todo el respeto a los católicos. O sea, no hay ningún problema en que cada uno tenga su propia religión. Pero que la sufra, ¿eh? Con su dinero. Vaya a la Iglesia y eche su cerquillo el domingo lo que viera. ¿Vale? Y no la tenemos que pagar nosotros. Que paguen el IBI, además. Que paguen el IBI en de su edificio. Igual. No me has interrumpido. El tema es que como la Iglesia da tanta caridad y tantas cosas... Pero, al final, hay muchos pobres... ...y de derecha. Lo he dicho... De derecha. Lo he dicho antes. Lo he dicho antes. Un centro de atención social... Por cada 20.000 habitantes. Es decir... No tiene que ser la Iglesia quien de la caridad. No tiene que ser la ONG quien de la caridad. Eso lo hacen porque los Estados no llegan y no cumplen sus funciones. Por tanto, es el Estado quien tiene que garantizar. Que es el que tiene medios y el que puede hacerlo. No tiene que ser la ONG. ¿Y alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Queréis...? ¿Qué piensas son los dos de la institución? ¿El que? ¿Se valen los dos de la institución? ¿La institución se valen regularizadas? ¿Es un...? Una economía es una universidad muy importante. ¿Son trabajadores los tienen en cuenta haciendo impuestos? ¿Pues mira, pasa con lo mismo que con el canal. y queremos despenalizar. Son cosas, y ya aprovecho para hablar del último punto que teníamos previsto presentar, y luego si queréis hablamos de lo que queráis. Son cosas que tenemos que despenalizar y regularizar. Es decir, tanto para las trabajadoras y los trabajadores, que también lo hay, de la prostitución, tienen que tener sus propios sistemas sanitarios, de sus propias regulaciones, que sea voluntario quien quiera ejercerla. ¿Vale? Y que sea voluntario también quien quiera tener ese servicio. Tienen que estar agotados con unas normas de seguridad, con una garantía. Nosotros queremos blindar eso. No solo eso, sino que además, como has dicho tú, es una gran fuente de ingresos para ayudar al país. Es decir, con eso podemos conseguir, que se ha caído en la cordilla, con eso podemos conseguir poner los 600 euros encima de la mesa para todas esas personas que no tengan trabajo. Con eso podemos conseguir también incrementar a 900 pavos el dinero de la gente que trabaja. Con ese tipo de cosas, no solo con eso, con el claude fiscal, con todo ese tipo de medidas, vamos a poder cambiar este país. Es así donde se saca el dinero, no de otra manera. Yo pienso que simplemente con robar, en vez de lo que roba el partido, lo que roba lo que roba, lo que roba es menos que ellos. Menos robar nada, nada. Con no robar tendríamos para muchísimas cosas. Esa es la clave, ese es verdadero problema. Entonces, dicen, es que no sabemos si vosotros vais a poder hacerlo. Bueno, yo te aseguro que con no, no va como hacen ellos. No, ni poco, ni mucho, no, nada, cero. Con eso podremos equivocarnos, podremos tener medidas de acertar, pero seguro que lo vamos a hacer mejor que ellos y vamos a tener un colchón para poder afrontar todas las cosas. Gracias. 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 Yo, primero una precisión. España no es un Estado laico, es un Estado confesional. Ah, confesional, perdón. Y además en el artículo 16 o 18, no recuerdo ahora en memoria, se reconoce que la mayoría de la religión, perdón, la mayoría de la población profesa en la religión católica. Entonces, creo que, esto lo digo no para ser follonero ni por la precisión, sino porque hay un punto que tiene que ver con el proceso constituyente que requiere, ¿no?, en el momento político actual, producto del agotamiento del régimen del 78, que lo ha dejado un poco en el aire, como se está con la medida de recar. Y en esa línea, ¿no?, en la separación iglesia-estado, hay un tema que me interesa particularmente y en los acuerdos con la Santa Sede son los que faculta el lugar que ocupa la religión en el sistema educativo también. No solo porque exista una asignatura, sino porque también los docentes, los primarios y secundarios que trabajan en el sistema de educación turismo nacional, son parados en el Ministerio de Educación, pero no pasan los concursos de acceso que pasa cualquier otro función. En definitiva, ¿cuál es el punto sobre la duración contestada del programa de educación turismo? Nuestra propuesta es que, paulatinamente, porque no podemos llegar de la noche a la mañana y cortar los recursos, por ejemplo, a la educación corte-estada, pero es que, paulatinamente, poco a poco, la educación corte-estada vaya desapareciendo. Queremos una educación pública y de calidad. Y eso implica que el Estado tiene que ser garante de esa educación. Esto no quiere decir que no queremos escuelas privadas. Cada uno es libre de elegir a qué escuela abajo, pero tiene que tener la capacidad de poder acceder a ellas. Por tanto, paulatinamente, iremos reduciendo las subvenciones que se dan y absorbiendo, a su vez, digamos, esos espacios que van dejando la duración contestada. Y gracias por la precisión de, no es un Estado laico, sino que es un Estado confesional, es verdad. ¿Algo más? Pablo, y luego el tema de que todo en el poder al final se corrompe, porque es muy bonito todo lo que se transmite de ilusión, y luego al final los sobres famosos que se tienen, pues a lo mejor cuando uno está en la política sí tiene convicción clara de verdad de lo que se ha hecho, porque está transmitiendo, pero ¿se corrompe uno al final en la política? Pues después de treinta y tantos años de política hay que concluir que sí. El problema no es que la gente se corrompa. El problema son las medidas que se ponen, primero, para que sea difícil corromperse, y segundo, para que cuando pase, se detecte y se raígue. Ese es el problema. Yo creo que una de las medidas principales es la transparencia. Es decir, donde todo esté publicado, donde cada ciudadano pueda acceder a la información de las administraciones públicas. Ese es el primer punto. Y segundo, endurecer el Código Penal, que también lo llevamos para los ladrones de huello blanco, que son los que se llevan realmente la pasta. Implementar medidas donde la ciudadanía está incluida, para erradicar ese tipo de corrupción. Para eso, todos los cargos electos, por supuesto que los de Podemos los llevamos en el compromiso ético, pero nos gustaría extenderlos para todos los cargos electos de este país, sean del nivel que sean, en donde tenga que haber una rendición de cuentas. Es decir, que al menos cada año o cada dos años tengan que rendir cuentas de lo que están haciendo. Donde la gente le pueda preguntar, donde tengan que publicar cuáles son sus bienes. Antes, durante y después de su paso por la administración. Y no solo eso, sino que además estaremos vigilantes para que, si vemos que hay un enriquecimiento, eso se erradique. Yo te digo, antes, durante o después. Sí, me parece muy bien lo de la puerta giratoria, que lo que al final está pasando también. Claro, prohibición de la puerta giratoria. Por supuesto, queremos subir el endurecimiento. Creo que la incompatibilidad está en dos años. Nosotros queremos llevarla hasta diez años. ¿Vale? Y, por supuesto, no solo la incompatibilidad a través de la puerta giratoria, sino también del enriquecimiento el dígito. ¿Vale? Que tenemos una figura que queremos también introdutir en la ley. ¿Y si no llega mayoría absoluta, se aliaría con el PSOE y con algún otro partido de izquierda? Pues, bueno, mira, eso no depende ni de mí ni de... Espero, y hasta ahora ha sido así, en Podemos, cada vez como hemos tenido que tomar una decisión así, al menos se ha consultado con todas las personas que estaban inscritas en Podemos. O sea, que espero, y creo que va a ser así, que antes de hacer, se consulten. Ahora, tú me preguntas, pues bueno, si yo hago una radiografía y te hago, que esto es raro que vea un político que te pueda decir esto. Y yo lo puedo decir porque, venga, no soy Pablo Iglesias... Pero no es Pablo. Digamos, no tengo nada. Soy Pablo, pero no es Iglesias. Mañana se lo preguntamos. En los sitios donde hemos tenido un papel relevante en las comunidades, pues, o bien hemos apoyado al PSOE, o bien el PSOE nos va a apoyar a nosotros. ¿Vale? Y eso es lo que ha pasado, pero... Serían dos cuentas ahora mismo. Hablar de pactos es tontería, porque hasta el 20 de diciembre no vamos a saber cuáles son los números, ni con quién te puedes juntar, ni nada. O sea, y espero, y va a ser así, vamos, ya te digo que será así, que nos consultarán a todos los inscritos, como mínimo, para saber si estamos de acuerdo con una posible alianza o no. Vale, es que ahora mismo, por ejemplo, Albert Rivera, dije, no, no, yo no voy a pactar con... Bueno, hombre, es normal, vamos a ver. Pero él siempre se está diciendo que se aliaría con la derecha, porque... Pues claro, tú miráme, ¿qué se ha liado en el sitio donde ha apoyado? La derecha. Entonces, es evidente. Ahora, está claro que esto es que nosotros queremos salir a ganar, y lo que intentamos es conseguir los máximos bolos para no tener que pactar con nadie. Aunque consultaremos con nadie, no pensamos hacer una política diferente. O sea, igual que han hecho los partidos hasta ahora. Es decir, nosotros queremos ser inclusivos incluso, sin tener la necesidad de pactar. Pero bueno, el juego de la democracia trata eso, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se va a romper el 20 de diciembre, con seguridad, es que, pues a partir de ahora se van a tener que hablar mucho más las cosas el día que se quiera sacar una ley hasta adelante. Desde cual. Pues sí. Gracias. Bueno, pues como último punto, ya vamos a hablar de la espinalización del cannabis. Bueno, es un punto que la verdad yo soy... digamos que me he quedado un poco triste con la poca precisión que viene en el programa a través de este punto, ¿vale? Pero se, y os puedo decir, porque este programa se ha hecho... Pues bueno, mire, se hizo una universidad de verano el verano pasado, donde se iniciaron muchísimos foros para recoger ideas. Se hizo también un encuentro de plataformas sociales, donde hicieron el foro por el cambio, donde todas las plataformas y movimientos sociales hicieron sus propuestas y sus aportaciones para el programa. Además, antes del periodo electoral, también se han convocado asambleas en toda España para recoger propuestas de la gente que se votaron en Reddit. Y sé que lo que llevamos a este tema es mucho más vicioso del extracto que viene en el programa. El programa dice... Dice exactamente el artículo que viene en el programa de la despenalización del cannabis, el 264. Y dice que se despenalizará el cultivo y la tenencia, tanto personal o colectiva, de cannabis. Se creará una mesa de trabajo sectorial en donde se estudiarán cuáles son las medidas más convenientes para regular esta necesidad social. que hay una regulación clara, fácil y sencilla. ¿Vale? Es lo que dice. Pero lo que queremos acabar es con este limbo que hay, en donde no se sabe si está muy bien, si uno puede fumar, si no, en qué ámbito. No, porque el día actual nos permite tener dos plantas, si no me equivoco, por cabeza. Y como está permitido el derecho de asociación, pues nos podemos asociar y tener dos plantas por cada uno de los socios. En un lugar señalado, en un lugar donde quede bien claro cómo se está haciendo. Bueno, esto en la realidad es prácticamente imposible. Nosotros estamos hoy aquí en una asociación... Bueno, es difícil. No, no, digo que es imposible, pero no es fácil. No es fácil. Yo sé que muchas asociaciones, muchísimas, no pueden hacerlo. Por millones de cuestiones. Pero es que no se puede hacer de forma individual. Es decir, porque tú puedes tener, desde el momento que se hace una nueva ley, que fue una reforma de la ley, se hace la penalización. Es decir, no se hace la legalización, sino la penalización. Porque tú puedes tener dos plantas siempre y cuando a mí no me molesten. Porque el momento que a mí me molesta, aunque aquel policía que pasaba por la calle y la veía que no podía hacer nada por el movimiento. Ya va a ser eso. Ahora sí te puede señalar y te puede escuchar. O sea, es todo lo contrario. O sea, que sí. Está incitando. La ley de mordaza que se había decidido. Sí, está incitando. Está incitando. Es apología, etcétera. Que no haya esta persecución. Ya sé, como ha dicho Gustavo antes, a través de la ley de mordaza y de las leyes que penalizan el cannabis. Bueno, nada más que os voy a contar yo a vosotros de esto. O sea, que yo supongo algo como vosotros. Soy uno de los socios de aquí. Y sé lo que... Presidente, de la actividad social que puede crear el uso histórico de esta zona de industria y tal. Las posibilidades que tiene el cañón, las farmacéuticas, industriales... Sobre todo industriales. Industriales, tiene una... Perdón que te interrumpa. Los beneficios ecológicos y energéticos que trae todo eso. ¿Hay algo planteado? O sea, lo tenéis que estudiar porque es que... Vale, ya te digo. Ya te digo. El programa en este sencillo es bastante barco. No es muy extenso. No viene por ejemplo nada específico con las ventajas industriales, medicinales y demás que puede traer el cannabis. Pero sí se tiene pensado un cambio de modelo industrial, ¿no? En donde tendría un encaje perfecto. Sobre todo lo que digo. Para mí, todas las características que has dicho que se le puede sacar al cañón son importantes. Pero para mí la que más, la que está siendo desarrollada, para mí es la industria. El cañón se puede aplicar a millones de cosas. A millones de cosas. Y por encima de eso, los puestos de trabajo que se generan con todas esas industrias que se generan. Por supuesto, por supuesto. Y hablamos de ese... O sea, nuevas industrias, nuevos trabajadores, nuevo empleo y nuevas contribuciones. De ese trabajo ecológico, de ese trabajo verde y hablábamos. Y sobre todo para... Hay un precedente histórico. Bueno, es que él no lo estemos inventando. En otros momentos de la historia y en otros sitios se ha utilizado el cañón y... No sé por qué bien. Yo tengo camisetas de cámaras. Para raquero. Exacto. Se puede utilizar de todo. Incluso para... Para hacer cuerdas. Sí, sí. No, no. No se lo cuerdas. Uniones... De... Bueno... Está claro que... 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 Hay... Que... 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 Pero, os digo más, espera, os digo más. Es decir, nosotros llevamos en dos años que hemos nacido hasta aquí, hemos tenido que hacer un esfuerzo brutal, brutal para llegar hasta donde estamos. En el sentido de que es posible que se nos hayan quedado cosas fuera del programa. Aún así, llevamos, como he dicho antes, más de 300 folios de programas. Lo importante no es tanto si aparece en el programa como si nos habéis de decir. Es importante que aparezca en el programa. Pero lo que hay que tener claro es en qué sentido vamos a tomar las decisiones. Porque estoy seguro que si gobernamos hay millones de cosas que se nos van a plantear y que no están en ningún otro programa. Y no porque no nos preocupe, sino porque es casi imposible condensar todo un país en un programa electoral solamente. Es imposible. Están dibujadas las líneas generales. Y están dibujadas hacia dónde queremos ir. Queremos ir, a lo que he dicho, hacia una apertura en la industrialización, en la cooperación, en la asociación y en contacto con la gente. Y en ese sentido, por eso, no lleva nada específico del cannabis en esos ámbitos en el que me gusta. Pero está claro que si lees el mapa de cuál es nuestra baja de ruta, obviamente entra dentro de esos parámetros. Gracias. No sé si querías preguntar algo, ¿qué te gusta o qué está...? Lo que quería decir es que no se queda corto, porque en el momento que despenalizas el cannabis, todo lo demás se... Se está regulando poco a poco, claro. El trabajo, cannabis, industria, etcétera, etcétera, viene después. Lo que no se puede pedir en un programa es que se le sirve todo y que todas las líneas vengas descritas. No, es el problema por la malinterpretación, o sea, lo digo sobre todo porque ya hay un velo sobre... No en este caso, pero en otro caso, con el paralelismo que hay con el socialismo venezolano con respecto a Podemos. Entonces, en ese caso, o sea, lo digo por eso. Ya hay un manto que relaciona una cosa con la otra, en este caso puede pasar lo mismo. Es decir, vamos a despenalizar, pero... Obviamente luego habrá que contar con las organizaciones, con la participación ciudadana... Claro, lo dice también. Se crea una mesa de trabajo en ese ámbito, ya te he dicho, es poco palco, pero sí piensa en eso. Es decir, se va a crear una mesa de trabajo con los agentes intervinientes. Es decir, con la gente de las asociaciones, con la gente que tiene cultura, con los que venden... Tienen growth shop. Es decir, se va a contar con esa gente para desarrollar la legislación que va a permitir que en este país esté penalizado el cáñamo y se aproveche no sólo el codollo, sino hasta las raíces del cáñamo. Lo importante es que se despenalice. Una vez que se ha despenalizado, todo lo demás surge. Y contar con todo el mundo que esté dentro de la... Que quiera montar una industria del cáñamo, pues tendrá que elegirse en una legislación que se aplique. Que obviamente estará en toda la sociedad participando en esa... ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿Que hoy en día ya hay? Sí, sí. Se comercializan aceites, crema... Sí, claro, claro. Eurindí, claro. Pantado, ropa... En su momento te metías con las potencias... Yo sé que ese sector existe... Yo sé que ese mercado existe porque conocemos gente que no trabaja. Lo que pasa es que es muy minoritario por todo lo que lleva a cada pedazo. ¿Quieres contar también con la... Con la... Con la... Con la... Con el médico... Por supuesto. Y sobre todo con la gente que ya está... Que ya está realizando. Claro. Claro. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres comentar? ¿Quieres preguntar? ¿Para la ayuda? ¿Para la educación? Sí, lo he dicho. Sí, lo he dicho. Sí, pero el objetivo no es tener una gente subsidiada que también, es decir, en los momentos en los que estamos de... De... De situación, por supuesto que no vamos a dejar a la gente tirar la calle. ¿Vale? Es decir, se va a dar... Por supuesto. Es lo que yo he contado la tecnología. ¿Has venido ahora? No, no te preocupes. Pero... El tema está en que lo que queremos es crear el símbolo para que haya un empleo de calidad. Es decir, para que la gente, a pesar de que reciba ese dinero, esos 600 euros, en cuanto pueda, diga... No, no, yo no quiero cobrar 600 euros. Yo lo que quiero es trabajar para poder tener un trabajo de 1.200, 1.400, 1.500... ¿Por qué trabajo? ¿Por qué? ¿Se puede? ¿Entiendes o no? Sí, se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Entonces, ese es el objetivo en el que tú no estés tirado. Además, te dé, digamos, una pole para poder negociar muchas veces. Porque a lo mejor, si tienes esos 600 euros, es posible que no coja un trabajo basura. Y por ahí vaya cambiando poco a poco también el sistema de trabajo basura que tenemos, ¿no? Pero el objetivo es llegar a que la gente diga, no, no, yo recibo esto, pero yo quiero dar un salto más. Yo quiero tener un trabajo de calidad, en donde me sienta adicto, en donde esté recompensado bien. Mira, en Murcia, en la región de Murcia, el 20% de los que más cobran en el trabajo, reciben 10 veces más que el 20% de los que menos. ¿Vale? En el trabajo. Es decir, para que veáis la diferencia salarial que hay dentro del mundo del trabajo. Pero es que si hablamos de la riqueza, ya ahí, ya, eh. No, se escapa. El 1% concentra la misma riqueza que el 70%. Ya. O sea que, fíjate que hay trabajos y cosas que cambian en ese sentido. Tenemos que hacer una, por supuesto, derogación, creo que lo he dicho, pero si no lo digo ahora, por supuesto una derogación de las reformas laborales, tanto la que ha hecho el PP como la que ha hecho el PSOE, que volver a las negociaciones colectivas y, sobre todo, crear un nuevo convenio en donde se reconozcan, pues, todo ese tipo de trabajos que no están todavía. Como me decían antes, pues, gente que regula, gente que pasea los perros, gente que tiene otro tipo de trabajo completamente diferente. Incluso el artista, ¿no? Que hemos dicho que ni siquiera tiene un estatuto. Para poder meter a toda esa gente en el estatuto de los trabajadores. No. 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 que soy un artista, porque soy un artista, y va una vez a la Universidad de Pérez del Pérez, pero soy artista, y con el instituto de la FAPAD. Y a respecto a la foto también de esa gente. Esa gente, en los días de la elección, es que no ir a votar para la URCA y en algún momento, ya que no es nuevo, porque... No se oye. Bueno, totalmente abuelo. Sí, seguramente es. Yo quiero una java, es muy delicioso. Bueno, pues... En realidad es que también lo queríamos hacer un poco para el trío, para que... Pues explicaros a vosotros también. Es decir, podemos ver herramientas de cambio, pero esta sociedad no va a cambiar si todos y cada uno de nosotros como ciudadano empezamos a cambiar muchísimas cosas. Yo creo que se puede, yo creo que se puede cambiar, que todos queremos ese cambio de una manera o de otra, bajo una herramienta o bajo otra. Yo estoy en Podemos porque creo que hoy por hoy es la más potente para poder cambiarnos. Pero en definitiva, si entre todos no cambiamos, va a ser imposible. Pero tengo la esperanza de que se pueda. Creo que tenemos una madurez en esta sociedad en la que ya es hora de cambiar las cosas. Así que, solo me queda pediros que empecéis con el boca a oreja de aquí al día 20, pero vamos, a comer, boca a oreja, boca a oreja, para explicarles que las cosas tienen que cambiar y que hay que ir a votar. Como mínimo ir a votar. Yo tengo muchas quejas en esa. ¿Y tú? 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 ¿Vale por 7 votos? ¿Vale por 7 votos? ¿La gente de su voto? ¿Hasta en el colegio? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto vale por 7 votos? Porque yo votos los votos también 100 de mágica. Pero a veces se cumple. Normalmente siempre nos penden la vota. ¿Tú dices que lo hacen? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, nosotros llevamos propuesto en ese sentido, en ese sentido llevamos propuesto que a mitad de legislatura, con una IEDP y menos de la mayoría de, o sea, menos de la mitad de la mayoría de absoluta en el Congreso, se hará un referéndum de vocación. Un saludo de plenitud en el plenador para preguntar a la gente si bien sea que estamos cumpliendo nuestro programa o no. O sea, creo que eso marca la diferencia con respecto a los llamados. Y aún así, queremos que sea más ambiciosos. Queremos que sea por norma, es decir, que la rendición de cuentas sea algo totalmente cotidiano. La candidatura de Unidad Popular que hizo, impulsó y ayudó a impulsar Podemos, no la ha hecho Podemos solo, se están haciendo. Son una prueba evidente de que otra manera de hacer política es posible. En Cartagena, si se puede, lo ha hecho. En Blanca, si se puede, lo ha hecho. En Cartagena, si se puede, lo ha hecho. Cambiemos a Alcantarilla, lo ha hecho. Se está haciendo. Se está haciendo. La gente está dando la cara. ¿Vale? La gente normal, porque los que estamos allí son gente de la calle. Gente normal. Gente que vive y que trabaja de su oficio. Pero hay mucho miedo. ¿Qué? Hay mucho miedo con Podemos, porque se han dicho tantas barbaridades en los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo, sin ir más lejos esta mañana, he tenido que hacer un discurso que si Pablo lo lee, me lleva con él. Porque una amiga que es muy pepera, ahora se está yendo la gente, como lo sabe, a Ciudadanos. ¿Vale? Que todo el mundo dice la marca blanca de ellos. Y pone anoche lo del puñetazo. Es un chaval de Podemos. Y me he puesto, digo, de Podemos, digo, infórmate primero. Y le he mandado la información de quién era el chaval, no sé cuánto y tal. Y luego un tema con lo de Venezuela. Se asocia muchísimo Podemos con Venezuela. ¿Por qué tanto? Hay de verdad tanto porque también hay fotos de Chávez con Alcantar. Y de Chávez con Rajoy. Nadie dice que se ve el venezolano, ¿no? Nada. ¿Por qué no tienen tanto miedo en este país? Yo sé que te explico dónde ven eso. Algunas de las personas que están hoy en Podemos, entre ellos uno de los más característicos de Podemos, Juan Carlos Monedero, estuvo trabajando, antes de que existiese Podemos incluso, estuvo trabajando en una fundación que se llama Fundación CEPS, que se dedicaba a asesorar gobiernos de toda índole a través de toda Sudamérica. Y uno de los que asesoraron fue al gobierno de Chávez. Pero bueno, estuvieron trabajando como asesores de Chávez. Pero, a ver, lo que decía Monedero a Chávez no era lo que él hacía. ¿Entiendes? Aconsejaba como trabajadores y como... Por eso que la gente no asocia Venezuela, pero porque realmente no se informa y no sabe cómo lo estamos haciendo. De la manipulación de la gente. Y por supuesto la manipulación de los medios, claro. Porque ayer lo primero que salió cuando lo echaba es de Podemos. Claro, no es de Podemos. Y resulta que es hijo de una prima del Rajoy. Manda narices. Pues mira, yo voy a contar una cosa con eso que has dicho antes de Ciudadanos. El otro día estaba en una mesa informativa, dando fue en Blanco, en Alcantarilla, ¿no? Estaba en un mercado, dando pues información, dando folletos, que decía que no teníamos folletos. Y explicando a la gente un poco las medidas, ¿no? Y pasaron los de Ciudadanos. Ya sabéis que llevan de todo. Nosotros de todas las tabillas y algunas pulcherillas y una chamba que hemos hecho con el fuerte agente. Y la podéis coger. Pero bueno, ellos llevan de todo. Llevan chupachú, polígrafos, libretas, de todo, ¿no? El caso es que me dieron un body de Ciudadanos que era naranja. Y cuando llegué, hice así y pinté, me di cuenta que lo que realmente pintaba era azul. Pintaba de color azul. O sea, que los de naranja en realidad son azules. Pero si le financia a un montón de empresas, Banco Popular, BBVA... Bueno, no tenemos miedo, me refiero. Muchísimo. Yo creo que se puede que de aquí al 20 de diciembre, ahí lo haya muchas veces. Hay remuntada. Y estamos de remuntada. Nos sientan bien los profesores. La caja mágica fue muy éxito. Sí, ¿verdad? Y algo más reciente, ¿qué pasa con el Sampo? ¿Cómo que no? El pez de Sampo. El pez de Sampo. ¿El pez? Bueno, pues la verdad que la decisión es compleja, porque el problema es que Colombia es uno de los países que no está inscrito a los tratados internacionales de política. Que solo está en agua de Colombia. ¿Qué? Que solo está en agua de Colombia. Pero lo que hay dentro no lo tiene. Ya, ya, está claro, pero... No, no, y la puta está en la ojo. No, no, pues bueno, eso es lo que yo hago. Es el barrio de los muertos. Exactamente, porque el oro ese es el regía de Sudaférica. De otro país que no se llama. Exactamente. Me parece que era de Ecuador, ¿es él? No sé. Era Perú. O Perú. Por tanto, o sea que en última instancia creo que los muertos legítimos de ese oro, pues son Perú, porque ni siquiera llevaban a venir a la planta, ¿no? Hay comentarios como el de la niña que apareció en la puerta y esta puerta me he morido, me he muerto desde donde va a ellos. Sí. Como los comentarios, ¿qué es? Sí, el de la... No, digamos. ¿Sabes qué se pierden y que no se perdonan que tú seas de miedo desde que tú escribas? Bueno, yo creo que es hora de ser junto en ese sentido y ahora que hace problema, y algún reclama ese oro que al fin y al cabo es suyo, pues habría que dárselo a él. Pero no solo es Cataluña, lo he dicho antes, en Cataluña, en el País Bajo, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Navarra, en Navarra... Pues mira, no me preocupa, me refiero... A las tres es un poco el medio que se reconcita... dentro de los 28 a 7... Bueno, la garantía de la diversidad creo que toma fuente... Están presentes en los países y el Estado. Por eso digo que, a ver, preguntar a la gente no es malo, creo que es lo mejor que se puede hacer, no hay que tener que mirar, y por tanto, un referendo y preguntar a la gente, al fin y al cabo, es lo que no se ha hecho en este país durante tanto tiempo, porque yo creo que el problema es que el citario se ha agradado tanto precisamente por eso, no por sufrir a la gente, por no dejar que la gente se prese y diga lo que piense. ¿Y la cultura iría a ser más? ¿Actualmente la puedes? Bueno, por eso, en la realidad, en el momento, en lo que va a ser de un legalismo, de eso, si no, en la realidad, no es malo, no es malo. Y es como oigo ha hecho, como oigo más, es darte no una, sino una por la que me da. A ver qué pasa si son a otra más, que no, que te he dicho que no, y es cada otro, porque es... Sí, por supuesto. Es ir por igo. Sí, no, porque no solo hay, no solo hay que ponerla para que las comunidades autónomas puedan preguntar, no, no, incluso hay que ir por el dictamento, no pueden hacernos un referendo si no tienen el permiso de respaldo. Hablen una que por la enseñanza. Por supuesto, yo soy uno de los candidatos que se presenta al Senado, así que no sé, encaja muy bien la pregunta una con otra me refiero, el Senado para nosotros va a jugar un papel muy importante en el futuro, ¿vale? Primero, porque entendemos que España es un estado plurinacional, en donde se tiene que reconocer la diversidad de los pueblos, ¿vale? Cartagena, que está aquí al lado, hay mucha gente de Cartagena que se siente cartagenero, que no se siente morciano, y eso que entendemos, digo, y el problema no es porque no se le conoce la identidad. Si preguntamos que lo primero que hacemos es entender que somos un pueblo de Congreso, la función del Senado será la de coordinar y crear cohesión sobre todos los territorios que es la verdadera función que deberá tener el Senado. Y no es una clave de segunda lectura, que parece que se llama la lectura de la risa, ¿vale? De las leyes que emanan del Congreso, que también está muy bien, pero que hay que buscarle un paso al frente en ese sentido. Y creo que el Senado va a jugar un papel muy importante para ese futuro, es decir, para cambiar primero España y después el resto de Europa, porque no podemos pretender cambiar Europa si primero no podemos cambiar España. Y para poder hacer eso, tenemos que empezar por casa. Entonces, el Senado será quien coordine, digamos, la paridad y la equidad entre todas las comunidades autónomas. Y que sea realmente una Cámara verdadera de presentación, que la circunscripción, que se utilice para esa formación de la Cámara, sea un criterio más proporcional. Por ejemplo, desde la comunidad autónoma, que se apresiona más, o una persona a un voto. Sabes que en distintas comunidades, en distintos sitios, el voto, una persona tiene un peso específico de un centro. Eso es lo que quería decir también. Yo no te voy a preguntar ni por Venezuela, ni por Perú, ni por el costo por Irán. Yo supongo que el tema del terrorismo es muy largo. Yo he dicho que también un poco de la carrera del Podemos, porque yo quería hablar de un tipo de denuncia, o sea, yo no la descripción de la... Este consiste en un tipo de deportivo, ¿no? Deportivo, ¿no? Amarillo. Política. Política, y ponga, y llegan hasta UPN, llegan a la izquierda unida, y a Podemos. Y se ponga al líder de Podemos, de negro, y llegan hasta UPN, y qué tipo de, yo entiendo que Podemos tiene que tener algún hombre, de los diez más grandes de la lista, que por lo menos de la cara con la gente. Pues bueno, ese. De derecha. ¿Pero qué va? Vale, nosotros planteamos, mirad, en el tema de la comunicación, en el tema de la telecomunicación, también Cháboría, ¿no? Mirad, en el tema de la comunicación, de la telecomunicación, de la telecomunicación, el debate político, en el que o ridiculizaron, poniendo, y con el círculo de poemas y con poemas ¿Qué va a hacer Podemos? ¿Qué va a hacer Podemos? En el sentido de que lo que llevamos es un cambio de modelo en el sistema comunicativo y la comunicación de este país Es decir, que tienda más... Sistema nulo ¿Qué? Sistema nulo Un sistema donde la comunicación, donde las grandes televisiones, al menos la pública, sean de calidad, independiente Donde no haya censuras como están habiendo ahora mismo en Televisión Española Que no haya manipulación, donde las televisiones autónomas meten al servicio de cada uno de los gobernantes de turno Y ese tipo de cosas En donde realmente hay una democratización de la comunicación y de toda la gente que trabaja en la comunicación Es decir, sobre todo el Estado, la estatal, ¿no? En Televisión Española Y demás, la radio, la prensa Luego lo del tema de Irán y del terrorismo Supongo que lo tocará ya no solo el terrorismo vasco, que es lo que más se le critica a Podemos Sino también el terrorismo mexadista Y de la opinión de Podemos De que no sea el país musulmán, ¿entiendes? Ahí ya no Se ha tirado con una bomba Eso es otra cosa que ha dejado bien claro Y algo que he estado previsto a tocar, pero no me importa la verdad Mira, no es un tema que íbamos a hacer porque no estaba en él, pero... Si, si... Y luego un problema te preocupa Te digo Y eso que tengo que preguntar, ¿el terrorismo vasco? Te digo, te digo, te digo Te digo lo que queremos hacer sobre el terrorismo internacional Primero Les han decidido ir a tirar bombas o demás Tropas de tierra allí porque no sirven nada Está demostrado que no sirven para nada Lo que hay que hacer es cortar la financiación de... De Arabia Saudita, de Qatar Sobre todo del Daes, ¿vale? Yo me lo entiendo del Daes, de Arabia Saudita, de Qatar Exactamente Ahí es donde tenemos que atacar En el que no había un pacto antiijadista No había un pacto antiijadista No, tal y como está planteado El pacto antiijadista es lo único que quiere enriquecer a la empresa Que se dedica a la guerra Y es lo único Va a encaminar con eso Va a encaminar con eso Va a ser del lado De un país De un país Que dentro de un país Un país musulmán Que es un país más civilizado Que es un país extensivo Que es un país extensivo Como turquía ¿Al? 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 Si depende de nosotros Nosotros ya lo hemos dicho? Primero Primero y principal Si algo Bien sea Francia O bien sea Cualquier otro de los países aliados Nos pide que entre bargueras Primero vamos a hacer un referéndum Sí o sí Antes de ir a ninguna de la guerra Estamos en la OTA Y la guerra Y la guerra Y la guerra Pero el pueblo ya es el soberano Por encima de la OTA La OTA Ha dejado que tenía el papel Debería haber tenido La OTA debería haber intervenido Hace mucho tiempo Y no lo ha hecho La OTA Subge un momento histórico En donde tuvo su hogar Pero hoy por hoy No está cumpliendo Ni sirve para lo que debería servir Por tanto No es cuestión de si se está en la OTA Sino de si sirve o no sirve Pero si estamos dentro de Europa Hay que colaborar ¿No? No Contra los zapateros Retiro a la OTA Nuestro partido Exactamente No es Primero Como última etapa Y entendiendo Que entrar a una guerra Es el fracaso del resto De la política Es decir Cuando fracasa toda la política Es cuando la última opción Es la guerra O sea Para nosotros Entrar a una guerra Es reconocer Que como políticos Y como personas Que quieren La paz Hemos fracasado ¿Vale? Eso como punto Sería ese reconocimiento Y por otro lado Ya hemos dicho Bajo qué condiciones Deberíamos entrar En un En un sistema De guerra Aparte que nosotros pensamos Que Es mucho mejor Crear Una alianza De filitaría Con los países Con la Unión Europea Que seguir estando en una OTA Y tan Que lo sabes Y tan vieja Y tan inservible Entonces esos cinco países Que se han aliado ahora ¿Han fracasado? La compañía Francia Ha fracasado Si se unen a la guerra No les interesa A la guerra Depende de los intereses Que tengan Claro Pero su gobierno Ha fracasado Sin duda ninguna En el sentido De que han utilizado La guerra Como última salida Es importante Es decir Es mucho más Y mucho mejor Juntarse Y atacar Al terrorismo Justo Donde más les duele Que es la financiación En el control ¿Vale? Y reconocer las cosas Que se han fallado Se ha fallado el control A la hora Por ejemplo en Bélgica En Francia De conocer que eso se ha hecho Poner solución a eso ¿Vale? Y sobre todo Cortar las vías de financiación Eso es la grau ¿Vale? Y no entrar a poner bombas Porque lo único que ha hecho Por ejemplo La verdadidad Y demás Lo único que ha hecho Ha sido sacudir un avispero Del que ahora Estamos viendo las consecuencias Además De más de Estados Unidos Y Francia Entran en guerra Porque les interesan Y de nada más A partir del atacado de París Al día siguiente El lobby armamentístico Subió el 8% En bolsa Todo el mundo Obviamente Si tú no tienes Una política pacifista Y la que tienes Es una política pelicista Porque tienes a la falta Pues entonces No ha fracasado Pero es que Podería Lo que lleva es una política pacifista Así que El concepto de entrar en guerra Es el último concepto De por todos los padres Lo que hay que hacer Es cortar las vías de financiación De todo el mundo Que haga actos terroristas Y por supuesto No meter armas Como ha estado defendiendo el PP Y está Están comprando armas Por los latinos Claro que Pero Mucha gente Conocí Todo 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 Es Y Allí Sí, sí, no, por supuesto, nosotros hablamos de que hay una sola plataforma única donde la gente pueda mirar la información allí, donde se ponga la información de todos los recursos que tiene el ciudadano a su disposición, y todas las publicaciones en un sitio único también, donde se ponga toda aquella información que sea requerida, bueno, debe ser casi toda pública, y que se unifique dónde está el sitio, para que todo el mundo que necesite o quiera ver información de la administración lo tenga fácil. Y no solo eso, sino que la información que normalmente sea más solicitada debe estar directamente, se hace pasar a formar parte de una de las ventañas o puntos informativos en ese sitio. Y no discriminación, porque es también discriminación, pero sí que es lo 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 que hay. Sí, demasiado, no es verdad que es demasiado. Bueno, pues nada. Una última pregunta sobre el terrorismo nacional. Que no me refiero a la deza, que me refiero a la llamada, la llamada, la llamada, la llamada de género que es convivencia a hombre que es determinación. No se va a hablar de mujeres ni de a mujeres. Bueno, hola. Para nosotros la igualdad es algo completamente prioritario. Es imposible. En cuanto al contrato masista que me preguntaba, lo que creo es que es un maltrato de personas. Bueno. Bueno, por supuesto, hay incontentemente contra eso. Unidad en ese sentido, protección a la persona que sufra de daño con la alternativa de la penal. Sin duda, en el instituto uno, que no haya incidado, ¿vale? Que protección total a esa persona que sufra esa violencia. Sin duda. O sea, hay algo geográfico para nosotros. Una será que ella es considerada que la el orden de la responsabilidad de la autoridad de la autoridad, donde la se ampliaría al país. En 30 días que haya algo más. Gracias. 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 Un buen recorrido sobre el programa electoral, sobre cuáles son las propuestas y sobre cómo queremos un nuevo país. Como ya he dicho, me gustaría pediros que a partir de ahora empecéis con el boca o oreja para el cambio, no solo para el 20B, sino para cambiar el país, porque este país tiene que cambiar entre todos. Y ha empezado ya el cambio. Para mí el cambio es global, es mundial, pero se empieza por casa, empieza en tu metro cuadrado, a cambiarlo. Entonces, deciros, daros las gracias a todos por eso. Que quiero que hables de pactos. Ya, igual que hables de antes. Yo creo que no lo repitiese bajo ninguno de los conceptos, pero bueno, hablaremos de pactos, lo digo, después del 20 de diciembre. La aritmética creo que va a ser caprichosa. Pues es lo que digo, ojalá, 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 que no nos siga hablando. Pero bueno, me llevo la diferencia después que pasamos fuera y lo más importante es que, antes de hacer un pacto, por lo menos, nos consulte si queremos hacerlo o estamos en el grupo. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!